El que suele ser El que suele ser Carino, carito, никто en el que te casas La abelita, abelito, camarito, café Por lo que no te vas a traerá Cariño, cariño No, cariño, que te cansa Te apoyé de la vacía, la bella de la ciudad Y enseñé que te cuida, que la vida es mejor La virgen hermosa, la bella de contigo Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño Tu cantina yo te cansa Cariño, cariño Capuña de rosa, cariño Cariño, cariño Tu cantina yo te cansa Capuña de rosa, la bella de la ciudad Capuña de rosa, la bella de la ciudad Capuña de rosa, la bella de la ciudad Yo soy el que te cuida, que la vida es mejor Capuña de rosa, la bella de la ciudad Capuña de rosa, la bella de la ciudad Nunca ni nadie te canta Cariñito, cariñito Amor de la sorrenta Cariñito, cariñito Nunca ni nadie te canta Ok, seguimos con la música de Ramil Musical Adyen sobre sus sita Para la fiesta, 1984 Paralel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!